...sea sin duda un lugar para vivir... ...de hecho, les vamos a poner un ejemplo ahora... ...Bea y Robert, dos blogueros jóvenes de Madrid... ...que lo que buscaban era tranquilidad... ...la han encontrado en Navatrasierra... ...en un entorno maravilloso... ...y ahora trabajan desde ahí en un pueblo de 200 habitantes... ...con tranquilidad, con un ordenador... ...y para todo el mundo. En esta pequeña y empinada calle... ...de un pequeño pueblo de menos de 200 habitantes... ...en la comarca de las Villuercas, Navatrasierra... ...vamos a encontrarnos con Beatriz y Roberto... ...dos jóvenes de Córdoba y Madrid... ...que han decidido emprender, Roberto... ...hacerlo en Extremadura... ...y además en un pueblecito que casi por no tener... ...no tiene ni cobertura. Exactamente, pues nada, yo este es el pueblo de mi familia... ...siempre he venido aquí en verano y demás... ...y nosotros trabajábamos en Madrid... ...estábamos deseando poder desligarnos de la ciudad... ...y venirnos a un entorno rural un poquito más acogedor... ...y un poco más agradable para trabajar... ...y nosotros somos emprendedores los dos... ...tenemos dos proyectos ahora mismo online... ...uno es Germen Viajero... ...que es un blog de viajes especializado en roadtrips... ...y luego también estos últimos meses... ...hemos lanzado una tienda online para viajeros... ...que es la marca roadtripper.es... ...y entonces pues compatibilizamos los dos proyectos... ...y aquí en un entorno totalmente rural y agradable. Oye Beatriz, un pueblo, un municipio... ...donde hay problemas de comunicación... ...donde hay problemas de cobertura... ...y vosotros venís y traéis aquí las nuevas tecnologías... ...pero sí que ganáis en algo... ...que es el entorno tan bonito en el que estamos. Realmente ganamos en calidad de vida, en tranquilidad... ...y bueno, sí que es verdad que por ejemplo... ...cuando queremos subir un vídeo o algo así... ...que requiere un poco más de, digamos, de chicha... ...eso sí que se sufre, ¿no?... ...pero la verdad es que compensa. Por eso queréis también hacer la reivindicación... ...de que lleguen aquí también las telecomunicaciones... ...como a cualquier otra parte, ¿no? Totalmente, estamos deseando ya que llegue por fin la fibra... ...y porque eso nos facilitará mucho el poder... ...trabajar con más rapidez... ...y también pues que haya otros emprendedores... ...que también pues puedan venirse a estos entornos, ¿no?... ...y disfrutarlo. Oye Roberto, vamos a agacharnos aquí un poquito... ...y enséñame cómo nace Germen Viajero, ¿cómo nace Roadtripper? Germen Viajero nace de la necesidad de unos viajeros... ...que para organizar un viaje de un mes tardaron cuatro meses... ...y entonces necesitábamos ayudar al resto de la gente... ...a que puedan organizar sus viajes de forma práctica... ...y entonces creamos el blog de viajes... ...y con eso lo que damos es información práctica... ...para todos los viajeros... ...y principalmente lo que hacemos son eso... ...son rutas y roadtrips... ...y por los roadtrips viene nuestra necesidad... ...de tener una ropa específica y adecuada... ...para este tipo de viajes... ...y por eso creamos pues roadtripper.es... ...en plena pandemia decidimos que como no era el momento de... ...de viajar, era el momento de llevar a cabo... ...pues otros proyectos que teníamos en mente... ...y nada, y lo lanzamos y súper contentos. ...y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada... Gracias.